El asesor de seguridad del gobierno Alejandro Mason fue llevado esposado al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador para ser acusado formalmente por seis delitos, esto tras ser capturado por un hecho ocurrido el 6 de septiembre. La Fiscalía General de la República ha presentado requerimiento en contra de los imputados José Alejandro Mason Álvarez y Manuel Francisco Calles Hernández, a quienes se les están atribuyendo los delitos de amenazas con elevación especial, daños y a la vez el delito de burto. Por un lado y por otro lado también se les atribuyen los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, el delito de resistencia y el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. ¿Cómo fue que sucedió el hecho? El hecho sucede de acuerdo a la base fáctica del requerimiento el día 6 de septiembre del presente año, eso de las 14 horas con 30 minutos, cuando agentes policiales del 911 reciben una información vía radial que en el lugar de los hechos, que es la Colonia Escalón en la calle República Federal de Alemania, había un vehículo con daños. Llegan los agentes policiales y efectivamente encuentran el vehículo dañado de sus llantas y a la vez con sus cristales, sus ventanas quebradas y el parabrisa quebrado y es ahí que encuentran a dos víctimas, a quienes se les ha brindado régimen de protección, quienes señalan a los procesados como los responsables de haberlas amenazado y haberles ocasionado los daños. ¿Esto por qué estaban obstaculizando? ¿Qué pasó ahí? Según el relato de las víctimas, ellas acudían a un lugar cercano, que es una clínica, donde expresan ellas que se quedaron sin combustible y casualmente estacionadas frente a la vivienda de los procesados y es ahí donde se dan los hechos ya relatados. La Fiscalía en este momento está pidiendo instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional. Mason logró conciliar los delitos de hurto, amenazas y daños, por lo que salió en libertad de los tribunales. Sin embargo, aún deberá enfrentar una audiencia el próximo miércoles 11 de septiembre por resistirse al arresto, portación irresponsable de arma de fuego y expresiones de violencia contra la mujer.